Arrula para la cámara ¡Tira, cabrón! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Déjame, déjame! ¡Abre los ojos! ¡Tiene los ojos cerrados! ¡Abre los ojos, puerco! ¡Espera! ¡Diablo, quieta! ¡Se fue! ¡Se cagó en mi madre! ¡Abre los ojos, cabrón! ¡Te daño! ¡Hue puta! 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 ¡Eheh! ¡Hue juga la siento! ¡Bat. ¡Hueia! ¡Hue puta! ¡Eh! pero que eres? era bueno mi corazón ?- esta muy no me siento la pierna diablo yyyyyyyyyy mi corazón otra vez no ¡Ya, ya, no! ¡Mieta! ¡Ay, papi! Tuve que sanar los ojos. ¡Ya, ya, ya! ¡Lleva a tiempo! ¡Cáguete! ¡Cáguelo, asiento! ¡Cáguelo, asiento! ¡Gracias!